¡Muy buenas gente! Bueno, casi siguiendo con el vídeo de ayer en el que veíamos los gigantes nivel 7 y cómo se podían utilizar, digamos, para evitar o ahorrarte las congelaciones Os voy a enseñar dos ataques que me han hecho y que cada vez son más frecuentes La composición del ejército que creo que a lo mejor a algunos jugadores altos os puede interesar E incluso a jugadores no tan altos porque se puede utilizar simplemente lo único que necesita son golems Es decir, a partir del ayuntamiento nivel 8 Y se podría utilizar para tratar de enfrentarte, entre comillas, a ayuntamientos nivel 10 Por supuesto, cada uno según su aldea y según sus tropas y el nivel de sus tropas Pues estamos hablando de ayuntamientos nivel 10 más fuertes o menos fuertes Pero bueno, la idea sería la misma y es perfectamente replicable Ya os digo que, bueno, pues si sois ayuntamientos más bajos o no tenéis todas las tropas al máximo Simplemente no os flipéis mucho y no tratéis de atacar a bases de ayuntamientos nivel 10 Que sean muy potentes, ¿no? Pues mira, os enseño mi registro de defensas, ¿vale? Tengo ahora las dos últimas, una ganada y una perdida Pero llama la atención el hecho de que los dos han utilizado 5 golems ¿Vale? 5 golems y dos hechizos de salto Son combinaciones de ejército parecidas a las que veíamos en... A las que veíamos en algunos de los fails Porque es un ejército que es muy dado a... A que cuando salga mal, a ser un poco gracioso, ¿no? Ese es el único motivo Entonces, os voy a enseñar el último, ¿vale? Que me lo ganan con dos estrellas Los dos ataques son recibidos con héroes 40 Y me parece que en los dos tenía castillo del clan O sea, que estaba defendiendo bien con mis trampas y con todo La clave es la siguiente Dos hechizos de salto con los que se abre un camino al centro Y luego meter ahí 5 golems ¿Por qué tantos golems? Bueno, por la sencilla razón de que, aunque luego no lleve casi magos Aunque luego solo lleve un peca 5 golems son suficientes para cubrir todo el fuego de la torre infierno La torre infierno solo dispara 5 rayos De manera que los 5 rayos van a ir dirigidos a los 5 golems De forma que, por pocos magos que sean Ellos siempre van a estar protegidos A no ser que pisen una bomba gigante, ¿vale? Ese suele ser uno de los principales fallos De este ataque desde mi punto de vista, ¿vale? Salen aquí, pues, esqueletillos y tal Que, bueno, pues también se entretienen con los golems Pero, fijaos que los magos El único daño que pueden recibir es si pisan alguna bomba Si les cae cerca un mortero porque estaba disparando a los golems Y luego da a los magos Pero, todas las unidades entran recto Entran bien y van directas al ayuntamiento Fijaos que la reina ya está disparando aquí al ayuntamiento Sin ningún problema o sin haber tenido ningún percance ¿Vale? El único problema aquí es que sueltas todo Casi no tienes unidades para hacer porcentaje después Y fijaos que la reina, bueno, pues es una reina nivel 40 Que cuando le das invisibilidad Fijaos que con la invisibilidad se ha cargado un cañón y tres teslas O sea, que son un montón de defensas Pero luego, ahora ya llegamos a un punto en el que La reina Está muriendo muy rápido Solo le está disparando una torre Si hubiera más defensas moriría antes Los golems se van por un lado Que prácticamente ya no están protegiendo a nadie Y luego, bueno, tenemos algunas arqueritas por aquí La reina acaba de morir Y justo acaba de hacer el 50% A ver En este caso tenía más arqueras por aquí O sea, que si se hubiera quedado Hubiera podido hacer, pues tranquilamente Yo creo que el 55% Podía llegar a ser Porque luego por aquí también quedaban muchísimos golems Aunque claro, los golems Llega un momento Una vez que llegan hasta la zona del ayuntamiento Luego, para pasar Tienen que abrir la muralla A golpes Y claro, los golems No tienen tampoco muchísimo ataque De manera que, bueno Pues les cuesta abrir la muralla Se quedan mucho tiempo atascados Y luego también Pues contad con que mi muro Es nivel 9 Es un nivel Razonablemente alto Pero que hay gente Por ahí arriba Bueno, sobre todo en las copas En las que me muevo Que tiene tranquilamente Muro de lava O muro azul De manera que Bueno, pues el ataque Sí que una vez que llegan al ayuntamiento Luego puede presentar problemas Para conseguir hacer el 50% En este caso ya os digo Que tiene mucho que ver El hecho de atacar con héroes nivel 40 Los héroes nivel 40 Al final te hacen muchísimo Gran parte del trabajo Y bueno Pues te aseguran El éxito De El éxito de tu ataque Os voy a poner el otro El que perdió Pero bueno Ya habéis visto como este ataque Por ejemplo Sin congelaciones Y no ha habido problema Con perder los magos Ni con perder unidades Porque las torres infierno multiobjetivo Pues al final No hacen prácticamente daño A No hacen prácticamente daño A los A los golems El otro El otro ataque Este lo perdió Con un 49% Que la verdad es que ya me jodería Porque se Da bastante rabia Perder un ataque De un 49% Pero Realmente no No fue tan Tan ajustado el ataque O sea Le costó Y de hecho bastante Que llegó al 49% Fijaos Misma estrategia Vale 5 golems Uno venía en el castillo del clan Entran por ahí Y luego peca Y los magos Pocos magos Lógicamente Porque si estamos llevando 5 golems Y un peca Ya no hay espacio Para muchas más cosas Vale Sale el castillo del clan Fijaos la infierno Está ahí Disparando a los golems Vale Perdón que lo pause Está disparando a los 5 golems De manera que por aquí Pueden entrar todo tipo de unidades Brujas y magos Etcétera Que no les va a disparar La torre infierno Por lo menos no esa Vale Ahora Otro problema que presenta Esta modalidad de ataque Desde mi punto de vista Es que Fijaos Voy a darle al pause En el problema que se causa En esta zona Los golems Han ido por este lado Que yo creo que al final Ha sido lo que ha hecho Que se pierda el ataque Es cierto que está Esta torre infierno Completamente inutilizada Porque está atacando A estos golems Pero Todos los golems Van por un lado Y sin embargo Todas las unidades Que se supone Que deberían proteger los golems Están viniendo por aquí Y lo único que está protegiendo Ahora mismo A todos nuestros magos Y a todas nuestras brujas Y a nuestra reina arquera Es simplemente el rey bárbaro Que a ver Que puede actuar de tanque Pero No aguanta tan bien Como 5 golems En eso yo creo que Podemos estar todos de acuerdo Y luego también hay un peca Que lo están machacando Los tesla Al pobrecillo Vale Fijaos que el peca está por aquí Y como enseguida Ya está Ya ha muerto el peca Y ahora Pues bueno Simplemente queda el rey bárbaro Tiene Este jugador Es que lleva una congelación Y la ha gastado con los tesla ¿Por qué? Porque es que se había quedado ahí Sin cobertura de los golems Vale Y fijaos ahí Bomba gigante Muere Todos los magos Prácticamente Solo queda ese vivo Ahora ya acaba de palmar Y Hombre Pues va con un 29% Está cerca del ayuntamiento La reina arquera Aunque está entretenida Y con el castillo del clan O sea digamos que ahora mismo Este jugador está en una situación Bastante comprometida ¿Vale? La reina Bueno por lo menos O sea no es que esté mal Estaba destruyendo esas defensas Y ahora claro El problema es que Ya en cuanto destruye esas defensas Se pone a disparar otras cosas Y enseguida pues Se queda sin arqueras Que la cubran Y el cañón Mata a una reina arquera Aunque sea a nivel 40 La mata razonablemente rápido ¿Vale? Fijaos que como no le da No le da prácticamente tiempo A acabar con el cañón De forma que Bueno pues Claro Ahora 39% Y fijaos que Se ha reservado este jugador O no así A pesar de A pesar del ataque Y a pesar de no contar con muchos magos Aún así se han reservado 6 magos Se han reservado 7 arqueras Y bueno pues con ellas Con ellas Es con lo que ha intentado Desde un 39% Ser capaz De Acercarse Al 50% ¿Vale? Es lo que está tratando aquí De hacer Con los magos Bueno lo dejo así Vosotros lo vais viendo ¿Vale? No tiene mucho más comentario Pues ahí suelta un mago En un lado Solo le ataca el mortero En cuanto le empieza a disparar El cañón se acabó Luego una arquerita Encuentra ahí un sitio En fin Esto es Simplemente Prueba y error Y bueno pues Rezar para ver si es capaz De con las unidades que le queda Que podría ser De ser capaz de llegar al 50% Bueno Mis conclusiones Sobre este ataque Se puede probar Y es algo que Bueno pues ya os digo Si por ejemplo Estoy pensando en ayuntamientos Que sean ayuntamientos nivel 10 O perdón Ayuntamientos nivel 9 O ayuntamientos nivel 8 Y por lo que sea Os ha tocado una guerra Una guerra de clanes Que es complicada Que no sabéis muy bien Cómo afrontar Pues bueno Puede ser una alternativa Para aquellos que no lleváis Hechizo de congelación Aunque ya os digo Que tampoco es necesario Llevar tantísimos golems Sobre todo Un ayuntamiento nivel 8 Tiene 200 espacios en campamentos Un ayuntamiento nivel 9 Tiene 220 O sea quiero decir Que tampoco Tampoco es que nos sobre espacio Como para meter ahí 5 golems Y luego poder destruir algo De manera que bueno Si que puede ser una alternativa El llevar 2 golems Y luego pedir gigantes De buen nivel En el castillo del clan O llevar 3 golems Y pedir gigantes Ya llegas a algo Un término un poco intermedio Pero si que es una alternativa Que podéis considerar De cara a atacar aldeas Que si que sean De nivel superior al vuestro Y sobre todo Que sean aldeas de ayuntamiento Nivel 10 Con infiernos en multiobjetivo Si veo que estos ataques Empiezan a repetir Y empiezan a ser demasiado frecuentes Como de momento Llevo ya 2 seguidos Pero bueno Como uno lo he ganado Y me ha dado 37 copas Pues no me preocupa tanto Pero si veo que estos ataques Empiezan a ser demasiado seguidos Y empiezan a molestarme mucho Una solución para frenarlos Es simplemente poner un infierno En lugar de multiobjetivo Poner un objetivo ¿Vale? Un infierno en un objetivo Va reventando los golems 1 a 1 Y al final No le sirve de mucho De la estrategia Pero bueno De momento ya os digo que Es un ataque que estoy viendo Pero que por lo menos Con mi aldea Están teniendo algunos problemas Para ganarme Vosotros Si estáis en ligas altas Evaluando Y luego Ya os digo Un ejército que podéis considerar De cara a guerra de clanes Si vosotros no sois Ayuntamiento nivel 10 Sobre todo Si vosotros no tenéis congelación Y os tenéis que enfrentar Un ayuntamiento nivel 10 Con torres en multiobjetivo Esta es una buena idea Y es una buena solución Y si no podéis llevar 5 golems Ya os digo Llevad 2, 3 golems Y gigantes de buen nivel En el castillo del clan Con eso ya debería ser suficiente Para poder estar a salvo De el daño Que os puede hacer El infierno multiobjetivo Y poder destruirlo todo Utilizando hechizos de rabia Y hechizos de salto Así que nada chicos Bueno pues espero Que os haya gustado el vídeo Que os sirva Para planear vuestros ataques Yo seguiré investigando De cómo utilizar Los gigantes Y bueno Como esto se parecía mucho A la estrategia que veíamos Con los gigantes Pues por eso Por eso lo he sacado Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques Hay que hacerlos Sin prisioneros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!